¡Qué linda gente bella! Les cuento que estamos con Andrés Celis, director y protagonista de Embodiment. Cuéntanos la historia detrás de Embodiment. Es una obra que habla sobre los sueños. Digamos que yo estaba en un grupo de la feo y empiezo a escribir un diario de sueños y un día me veo con muchos cuadernos de todos los sueños que había escrito y luego de tres años de escribir me pregunto qué hacer con ese material y ahí empieza como a tomar forma, digamos, que la obra. Pero entonces cuéntanos qué significa Embodiment. Cuando yo empiezo a releer los sueños, hay como unas preguntas insistentes y desechas que empiezan a aparecer en la lectura. Como que empiezo a darle forma a estas preguntas y ahí aparece el concepto de Embodiment. Pero se podría traducir al español como incorporar, encarnar o personalizar. En la psicología el concepto se utiliza para esa forma en la que nosotros, digamos, tenemos una percepción del entorno, ¿sí? Y como de cierta manera apropiamos a partir de la experiencia cosas de las que no somos muy conscientes a veces, pero que están allí, que están latiendo. Sí, y también se utiliza para hablar de sabiduría corporal. Bueno, Andrés, y por favor, regálanos al Teatro Estudio Pintaporra un secreto, un chisme, una cosa rara que les haya pasado durante el montaje de Embodiment. Cuando yo empiezo a pensar en mis sueños, también me empiezo a preguntar cómo sueñan las personas. Entonces lo que hago es que les pregunto a muchos amigos y amigas que si recuerdan sus sueños. Y ellos me empiezan a enviar muchos audios de los sueños que recordaban. Pues empiezan a enviar muchas cosas muy personales, pero que yo quería que estuvieran en la obra. No, la única forma para que estés distorsionando la voz. En Embodiment están mis sueños, pero también están los sueños de muchas otras personas. O sea, ya no te quiero enviar ninguna voz de los sueños. Invítanos. Bueno, los invito y las invito a todos y a todas a que nos acompañen. Es una obra que nos convoca a sentir y a preguntarnos cómo soñamos, qué soñamos y qué espacio le damos a nuestros sueños en la vigilia. Así que los esperamos y las esperamos el jueves a las 7 y 30 p.m. en la Quinta Porra. Bueno, gente linda, ya lo saben. Nos vemos en las tablas. Adiós.